Una pregunta para el jefe del Estado Mayor de la defensa que llega desde el diario local de Huelva, lamardeonuba.es. ¿Está previsto que la UME intervenga en los asentamientos chavoristas de trabajadores de Huelva y Almería para la instalación de puntos de agua y módulos sanitarios como solicitan algunos ayuntamientos, las subdelegaciones del gobierno y también diversas ONGs? Pues no tengo información concreta de esa petición puntual, pero todas las peticiones que se mandan al mando de operaciones son valoradas y se atienden en su debido orden, o sea que en cuanto llegue desde luego la valoraremos. Muy bien, pues muchísimas gracias.